El Económico de la Comunidad 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 ¿Qué está viendo usted para el mes de octubre, noviembre Cuando sean las elecciones Ya no PASO Sino las elecciones? Yo en principio diría que No nos olvidemos que En el año 2019 Ya las PASO Mostraron Una inclinación ¿No? Y me parece que en este caso Va a suceder lo mismo Creo que El gobierno Va a tener Un voto favorable A mi decisión Porque Un problema crucial El más profundo De los problemas Que haya tenido el país Creo hasta aquí Que es la pandemia El coronavirus Viene siendo controlado Muy fuertemente Y esto obedece Al plan de vacunación Cada vez advierto Más gente que está vacunada Inclusive gente de baja edad Entonces Esto por más que se lo quiera negar Es un éxito Y no nos olvidemos Que algunos En la génesis De este tema vacunatorio Hablaban que la vacuna No es buena No era buena Que la vacuna Estaba recién en prueba Que recién en el año 2022 A ver Que H Que B Que algunas marcas No eran saludables Etcétera, etcétera Y hoy estaba Vea con sorpresa Que una persona Que estaba abonizando Que era partidaria De no vacunarse Y ahora está Totalmente arrepentida Entonces me parece Que en ese punto Está triunfando Lo que podríamos denominar Este El camino de la verdad ¿No? Que se advierte En el transcurrido del tiempo ¿No? Porque si uno dice La vacuna no sirve Y otro dice Sirve Bueno Después los resultados Solo se van a poner En relieve ¿Cuál de las dos ponencias Será la correcta? Bueno Quiere decir Que vamos del lado Y de la mano De la ciencia ¿No? Mientras Las vacunas Van Generando Inmunidad A la población Pari pasu La economía Va Mejorando Sus niveles De actividad Aunque todavía No se sienta En el bolsillo De la gente Quizá En unos meses Ya Empecemos a verlo También Reflejado En la Economía De la familia ¿No? Es que el arranque Es así Se pone en marcha La maquinaria Viene el ritmo productivo Cuando viene el ritmo productivo Se produce una absorción De desempleo Y esto va a suponer Mejora Del ingreso De las familias Cuando sube El empleo Mejora y baja El desempleo Los salarios Entran a disparar más ¿Por qué? Porque Si hay un hecho Desocupados Los que tienen trabajo Son cuidadosos De pedir incrementos Porque saben Que pueden ser Reemplazados Por lo que Carlos Mar Llamaba Este El ejército De reserva ¿No? Los desocupados De reserva En cambio Cuando se va absorbiendo Mano de obra Y el empresario Abierto Que ya no tiene Reemplazo Por fuera Tiende a pagar mejor Y esto es lo que creo Que va a suceder En la economía argentina Entre este Resto del año Y seguramente El año próximo Juan ¿Cómo te va? Claudio del Río Te habla Quería consultarte Algo ¿No? Acerca de Tu certeza Epistemológica Tu trabajo Científico En el análisis Económico Este Si bien esta pandemia Es muy particular Y atraviesa Al mundo Al planeta entero ¿Hay datos ¿Hay datos cuantitativos Que indiquen Que frente a una crisis Pandémica Indudablemente Va a haber una reactivación De la economía Porque los vientos Soplan Hacia ese lado En todo el contexto De Latinoamérica Por ejemplo Sí, sí, claro En la medida Que la situación Pase Extremadamente Anormal A medianamente Anormal Significa que la gente Que no podía salir A trabajar Puede salir Y desajustar Las actividades Que eran consideradas No esenciales Dejan de ser Y esto marca Un cambio Importante En el ritmo Productivo Así que Esto me parece Que se va a evidenciar A escala mundial ¿No? Pero en el caso Nuestro Es gran pronóstico De los analistas Internacionales De los organismos Internacionales Ya advierten Que podemos tener Un crecimiento Del 8% Que es un número Que yo avisoré Allá por el primer trimestre Este año Que veía Que había tomado La economía Una posibilidad De envión Muy importante Y creo que vamos A estar en esa marca En cerca de esa marca Es un crecimiento Son las famosas Tazas chinas De crecimiento Ese 8% Anual Es muy importante Acá Acá lo que estamos Es compensando El problema Del año pasado ¿No? Pero claramente Lo que se está viendo También Es que en algunos casos No solo la economía Está creciendo Respecto al año pasado Sino que está creciendo Respecto Al 2019 Y esto es importante Porque significa Están siendo De reacción Muy Impactante Una preguntita Juan Yo escuché También algunos Datos Que planteaban Que A pesar de la Pandemia Estamos en Mejores posibilidades Económicas Que lo que fue El desastre Del gobierno neoliberal De Macri En el 2019 ¿No? Esto Desde algún lugar Tiene que ver Con el cambio De modelo económico Se refleja A partir De que El modelo económico Está más Sujeto A lo que sería Una institución Por sustitución De importaciones Si querés Claro Claro El primer Este problema Que tenía La economía Vigente En el 2019 Que era una economía Espasmódica ¿A qué le llamamos Economía espasmódica? Es una economía Que tan rápido Como arranca Tiene su freno Su espasmo Su ahogo Motivado Por el descanse Que se le produce De dólares Y ese descanse Se produce Por dos razones La primera Porque cuando la economía Crece No se administra El comercio exterior Y hay ni de andar Respecto de La posibilidad De que los imputadores Crecen Los dólares De operaciones Y que se produce Un rojo Muy serio De la balanza comercial Y encima Hay libertad Para vender dólares Para que la gente Compre dólares Con lo cual Tan rápido Como la economía Crece Se ahoga De una manera Tremenda Y hay que Frenar El impulso De crecimiento Para reacomodar La economía Esto es lo que llamamos Economía espasmódica Por lo tanto Si uno quiere Mejorar Ese tema Pasar De una economía Espasmódica A una economía Oxigenada Lo que tiene que hacer Es remover Las restricciones externas Esto es Hacer Compartir El crecimiento Con el éxito De la balanza Comercial Y eso es Ni más ni menos Lo que está sucediendo No lo digo yo Lo dicen los números La economía Está creciendo Por un lado En los ritmos Que ha visorado Enseñado Y además En los primeros Meses del año Hasta El mes de julio Inclusive La economía Está exhibiendo Casi 8 mil millones De dólares En saldo positivo Es decir Que se aúna El crecimiento De la economía Con éxito En la balanza Comercial Y esto Es muy saludable Y en medio De esto El control Cambiario Muy Y muy férreo Y esto Ha permitido Que las reservas Crescan En este tiempo Y nos Permita Enfrentar Los vencimientos Que la economía Argentina Tiene de deuda Y al fin de año Sin mayores Traumas Y esto No es menor Ahora Otra Preguntita Muy interesante Escucharte Juan La verdad Que Así como bien Me lo había planteado Ricardo Un lujo Tenerte En el programa Digo Todo este crecimiento Esta reactivación De la economía ¿Es posible Que se pueda Visibilizar Hacia el interior De conjunto De la sociedad Con una deuda Que es prácticamente Impagable Como la que tenemos Y los compromisos Contraídos En ese sentido Con el Fondo Monetario Internacional Sí Porque la estrategia Ahí también hay una estrategia Hay una jugada Que es Aplanar La deuda En un tiempo La jugada Del gobierno En la pasar Las más de 10 años Parece ser Que el fondo Se clava En los 10 años Pero aún así Si uno aplana Es como tirar Con el palo De amasar En los picos Más altos De pago Aplanarlos Y distribuirlos Mejor Y al mismo tiempo Estamos haciendo Con la deuda Lo mismo Que con la pandemia ¿Me parece? Aplanando las curvas Exacto Exacto Esto es ciencia pura Vuelvo a repetir Algunos pueden ver Un montaje político En esto Pero Esto está basado En indicadores Es como decir En los indicadores De salud Si yo soy médico Y mi madre está mal Y bueno Lo tengo que decir Lamentablemente Y si hay posibilidades De curación Las tengo que poner En la mesa Y después En ese tiempo Me dirás Lo que estoy aplicando Como estrategia Es saludable O no Para el enfermo Y esto Digamos Lo que no era saludable Es tener un vencimiento El año próximo Por ejemplo De 19 mil millones de dólares Nada más Que con el Fondo Monetario Internacional Nada más Que con el Fondo Monetario Internacional Que es una parte De toda la doble Que tiene en Argentina Ahora bien Si no hacemos nada Evidentemente Eso focó Conviene El año que viene El que no tiene cabeza Para planificar Tiene que tener Espaldas para aguantar Decía Alguien que sabía Poco de esto Pero en general Pero Y entonces Hay que pensar bien El futuro Verlo En el tiempo En el eje de tiempo Discutirlo Y analizarlo Y el Fondo Si me está escuchando Le diría Cuando un deudor Discute Quiere decir Que tiene voluntad De pago Cuando un deudor No discute Que no te va a pagar Esto lo aprendí Siendo muy mocoso Una vez Estaba negociando Una deuda Con un cliente Muy fuerte El banco El más importante Y peleábamos Al abrazo Partido Y eran peleares 10 rounds 15 rounds Y alguien me dijo No te preocupes Si ese hombre Te está discutiendo Porque te va a pagar Y sentí un alivio Porque el que no va a pagar Que discute No te discute Nada Te dice Que tenés Razones Todos Igual no te va a pagar Y después Cuando digan Dicen No tengo Y tomás Llevate esta plaza pública Llevate el banco Nación No tienen pacho Ahora Cuando uno discute El acreedor Deberá tomarlo Como un signo saludable Si lo que quiere Es cobrar Que a veces No estoy tan convencido Que quieran eso Exactamente Juan Carlos La semana pasada Hubo muchas interpretaciones Sobre los motivos Del alza Que hubo Muy grande En la bolsa Se habló Del desembolso Que hubo Del fondo monetario Se habló Del acuerdo En la provincia De Buenos Aires De la provincia De Buenos Aires Con sus deudores Y se habló De las elecciones Que hubo En una Provincia Argentina ¿Cuál pensás vos Que ha sido El factor Determinante Y me pregunto Y te pregunto ¿Dónde se toman Esas decisiones De inversión? ¿Se toman En el país O se toman En bolsas extranjeras? En plazas extranjeras? Generalmente Son las plazas Extranjeras Que mueven El acreedor Creo que ellos Daban por Descontado El acuerdo Hubo una jugada Yo se la dije A ustedes Son todos En carne Hará un mes Fue una jugada Inadvertida Pero yo estoy Con las antenas Paradas Mirando Tratando De herer El partido Que pasó Un mes Fue cuando Cristina Dijo Que los derechos Que se había elegido Se iban a usar Para pagar El fondo Ahí entendí Que había Una clara Señal Política Porque estamos Dando Si hay un jefe En el kirchnerismo De Cristina El kirchnerismo Le está diciendo En el fondo monetario Les vamos A pagar Ya y ahora En este mes De septiembre Hay que pagar 1900 millones De dólares Esto va a salir De los derechos Oficiales de Quiro En noviembre Hay otros 1900 millones Desde luego Y vos Como acreedor Estás obligado Ahora a estar Contrando una voluntad De pago En el curso del año Según todos los ahorros Que se fue pagando Intereses El fondo también De modo que Desde ya La deuda Empieza a descomprimirse Entonces creo Que es necesario Y lógico Pensar Digamos Es necesario Y es lógico Pensar Que el fondo Tiene que acceder Al reclamo De bajar El porcentaje De los intereses Y del aplanamiento De los De los histogramas Y de los pagos Y la baja De intereses Va a ahorrar Más de mil millones De dólares Porque hoy La Argentina Paga el cuatro y medio Anual Y estamos apuntando A pagar el uno y medio Se ahorrarían Tres puntos por año Sobre una deuda Cuarenta y cinco mil millones Lápiz y papel Me dice Que son mil Trescientos cincuenta Mil millones De dólares Un número ¿No? Bueno Clarísimo Las explicaciones Del doctor Juan Carlos Latrichano La verdad Es que Nos ilumina El camino Este camino Que está tan Contaminado De Economistas Del establishment De economistas Partidarios De economistas Con intereses Bueno Los nacionales Y populares También somos Partidarios También tenemos Intereses Como son los intereses De los sectores Nacionales Pero Además tenemos La vocación Por decir la verdad Y eso es lo que Le agradecemos Este A Juan Carlos Claudio No sé si querés Este Hacer alguna Otra pregunta Yo No, no Comparto Lo Suficientemente Este Este Con Pato Lo dicho Por vos Agradecerle Mucho Al compañero Juan Carlos Este Así que Bueno A disposición Para un futuro Encuentro Lo más Igualmente Y recordarles Que yo juré Mi título Por Dios Y por la patria Y eso Para mí Un fenomeno Sagrado Muchas gracias Juan Carlos Me puedo equivocar Como el resto De los mortales Pero mi error No va a ser Un error A propósito Nos estamos viendo El otro lunes Vamos a poder Comentar un poco Los resultados De las PASO Y como siempre Viva la patria Viva la patria Aunque yo Perezca Dijo Cabral Tejo Todas las PASO Gracias por ver el video.